Nos encontramos en uno de los eventos más esperados para la marca Opel en este 2023, como es la presentación de nuestra nueva submarca GSE, Grand Sport Electric. Estábamos acostumbrados a la gama GSI, que era un signo de deportividad, pero ahora esa deportividad se une al apartado eléctrico. Y lo hacemos de la mano de tres modelos emblemáticos también para nuestra marca Opel, como son Opel Astra GSE, Opel Grandland GSE y también para aquellos que necesitan de más funcionalidad, de más espacio, también con el Astra Sport Tourer GSE. ¿Qué es lo que nos aportan estos vehículos? Pues como comentaba, primero dinamismo, estar ya de la mano de la electrificación, tenemos una capacidad, una autonomía de hasta 66 kilómetros en modo eléctrico, pero sobre todo, tanto en el exterior, con esos rasgos que ayudan a interpretar el vehículo desde ese aspecto deportivo, y en el interior, con elementos como, por ejemplo, nuestros asientos AGR o nuestras llantas. En cuanto, por ejemplo, a los precios, los precios arrancan desde 40.900 euros en el caso de Lastra, hasta 50.700 en el caso de Grandland. Importante tener en cuenta también todo el apartado de los diferentes descuentos y plan Bonds. De aquí al año 2028 tendremos absolutamente todos nuestros modelos con su versión eléctrica. En la actualidad sí que contamos con versión electrificada, como puede ser, habéis visto recientemente, nuestro Astra FEP. Bueno, pues en este año también, 2023, vamos a contar incluso en este modelo con un vehículo 100% eléctrico. Por lo tanto, el 2028 está ahí y nuestro paso hacia la electrificación es absolutamente vivo. El 2022 ha sido un año realmente bueno para nosotros, entendemos que también bueno para nuestra red de concesionarios, con productos muy esperados, como comentábamos, con este Astra FEP. Contamos con una gama absolutamente completa para todos los públicos. En el 2022 también hemos llegado a presentar los 40 años de un vehículo icónico como ha sido nuestro Opel Corsa. En cuanto a gama de producto, incluso también con los vehículos comerciales, completa para todo tipo de clientes, pero seguimos dando pasos y en este 2023 vamos a incorporar, aparte de los GSE, como veis, pues los Mile Hybrid o la siguiente generación de Opel Corsa. Va a ser un año contundente, hemos hecho un buen cierre del año 22, pero en el 23 nos esperan productos muy interesantes.